Bien, estamos en Tiendas BRC Tegucigalpa y nos encontramos con José Vieda, Presidente de la Corporación BRC en Centroamérica y vamos a realizar con él pues una entrevistita, una platicadita bonita para conocer un poco más de José Vieda. Hola José. Hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos en Tegucigalpa empezando el año 2015 con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho entusiasmo. Yo creo que vienen nuevas cosas para nosotros. Este es un año bien clave para todas las tiendas, Motoshop BRC en todo Centroamérica, ya que estaremos impulsando nuevas estrategias, nuevas alianzas. Yo creo que se vienen bastantes cosas nuevas y eso es importante para la empresa y para nuestros clientes. Bueno, pues es muy importante también para el desarrollo del motociclismo en Honduras y para los que nos están mirando en esta entrevista pues José Vieda, él ha estado expandiendo la tienda BRC Motoshop de Guatemala al resto de Centroamérica y como las insignias lo dicen, que es BRC es Vieda Racing Centroamérica, así él tuvo la visión de hacer esta expansión. Sí, bueno, ahora que mencionas esto, ¿verdad? Allá en aquellos años, en los años 90, cuando era Vieda Racing nada más, decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, ¿qué es lo que queremos? La visión, ser la mejor cadena de mototiendas en Centroamérica a través de productos y servicios que dan satisfacción. Entonces, unimos las tres letras, ¿verdad? La B, que es la familia, la familia, pasar más tiempo en tu trabajo que con tu propia familia, ¿verdad? Entonces, la R, Racing, la pasión, las carreras, la adrenalina y C, Centroamérica, la visión, estar en Centroamérica. Gracias a Dios, hemos ido completándolo, empezamos en El Salvador allá por el año 2002 y luego aquí en Honduras entramos desde el 2007, luego Nicaragua 2010 y 2012, 2012, sí, 2012 o finales del 2012, Costa Rica. Perfecto, pues son ya más de 42 años que está la corporación BRC, ya en este año va a ser el año 43. Exactamente, el primero de mayo, el día del trabajador, ¿verdad? El primero de mayo, ahí arrancamos nosotros con un pequeño taller, taller muy pequeño, de verdad, pagamos 5 dólares al mes, era un taller de tierra y ahí empezamos, poco a poco, paso a paso, poner ladrillo sobre ladrillo, bien puesto y ahí se ha ido construyendo lo que ahora somos, una de las cadenas más importantes de motos en todo Centroamérica. Dentro de sus carteras de productos pues tienen las varias marcas de motocicletas como también de accesorios, repuestos, trajes y todo tipo de lo que uno necesita para lo que es la práctica del motociclismo y ahora también están formando nuevas alianzas estratégicas con otras empresas. Sí, así es, sí, estamos haciendo alianzas, hoy las alianzas más que moda son necesidades, así es que estamos ahí entrando con Itálica fuertemente, queremos dividir lo que es BRC en dos segmentos, dos grandes segmentos, motocic, que vamos a hacer tiendas motocic, propiamente para accesorios y ahí haremos algunas alianzas tal vez con marcas como esta, KTM, que ya estamos aquí en su punto de KTM dentro de ellos, ¿verdad? Y estamos con Itálica, con Itálica hemos firmado ya un contrato para todo Centroamérica, desarrollar puntos de venta dentro de las tiendas motoshop BRC. Y eso es parte de lo nuevo que viene, es bien difícil crear esos puntos, pero así vamos a hacer, ya estamos con Vento también, estamos reiniciando otra vez Vento, relanzándolo, AHM que sigue con nuevos modelos, ¿verdad? Ahorita viste la moto que tenemos de background, la Canyon, la Canyon 250 es una motaza, entonces estamos haciendo nuevas cosas y estamos muy emocionados, muy entusiasmados, porque se vienen nuevas cosas para todo el motociclismo hondureño. Bien pues, José Villeda es un amante apasionado de las motocicletas, él recorre Centroamérica en motocicleta, se desplaza por Guatemala también en motocicleta, muy poco en lo que es carro y apoya bastante lo que es el deporte. Tienen en Centroamérica varios patrocinios que año a año han ido expandiendo y esto siempre ha sido bueno para lo que es el desarrollo del deporte. Sí, claro, seguimos con nuestros contratos, ¿verdad? Gracias a Dios pues tenemos corredores de alto calibre en todo Centroamérica, creo que seguimos con los mismos contratos, es posible que tengamos uno o dos corredores más, pero no puedo mencionarlo ahorita porque no se ha firmado aún el contrato, pero con los que tenemos estamos de frente y esperamos ganar, seguir ganando campeonatos y seguir con eso, creo que hemos sido una de las empresas que durante todos estos años nos hemos enfocado en ganar campeonatos, en ganar carreras de motocross, de enduro, de velocidad y estamos muy apasionados. Como decías, recorro mucho en motos, en moto es más fácil caminar, ¿verdad? Es más divertido, te relajas más y vas en tu pasión. Perfecto, pues ya conocimos algo de la parte de José Villeda, el presidente de la corporación BRC Motoshop, y vamos a escuchar las palabras de despedida para lo que es el pueblo hondureño. Sí, yo les quiero desear un muy feliz año, creo que este año es importante para todos, hagan sus metas, por favor, enfóquense en trazarse nuevos propósitos, tengan siempre en mente las cinco características del exitoso, tengan fe, entusiasmo, sean perseverantes, tengan disciplina y sean gentes de acción. Muchas gracias, Dios les bendiga. Bueno, pues un placer tenerlo aquí en lo más extremo. Gracias. Gracias por la entrevista.